el tema de hoy se llama búscame y vivirás dice dice el señor búscame y vivirás vamos a jeremías capítulo 2 jeremías 2 verso 13 jeremías 2 verso 13 de hecho no sé está la letra lo más grande sí sí es donde está más grande sí ya está ya vi sí es lo más grande que da ok dice dice aquí en reina valera 60 dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen en la el agua fíjate dice dos males he hecho mi pueblo el primero es me dejaron a mí y hay gente que dice bueno pues no he ido no he ido a la iglesia no he buscado a dios pero no estoy haciendo nada malo el hecho de ya apartarte de dios y es malo y aquí lo dice dos males ha hecho mi pueblo dice jesús dijo apartados de mí nada pueden hacer alguien sabe lo que significa la palabra nada y es cuando te estás dando golpes para con la pared y estás desesperado y estás frustrado porque las cosas no te salen y no te salen y no te salen porque no me salen qué está pasando pues estás apartando apartado de dios cómo nos van a salir las cosas bien y somos bien como decía héctor a veces somos tontos verdad porque queremos la bendición de dios fuera fuera de dios queremos sacarnos la lotería sin comprar billete pues no ok amos 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 5 4 amos capítulo 5 verso 4 dice pero así dice el señor a la casa de israel búsquenme y vivirán búscame dice el señor y vive porque muchos ahorita sabes que mucha gente ahorita no está viviendo están sobreviviendo están malviviendo y cuál es la voluntad de dios a qué vino jesús yo he venido para que tengan vida cuánto están viviendo la vida abundante que dios vino a traer para nosotros y si no la estamos viviendo es porque estamos apartados de dios mira vete a y esta la he dicho también muchas veces y ya se la saben de memoria pero no las vamos a a remarcarla este salmo 23 salmo 23 dice el señor es mi pastor cuando es que nada te va a faltar cuando nada te va a faltar cuando te dejes pastorear por dios si no te estás dejando pastorear por dios si no te estás dejando guiar por dios claro que te van a faltar muchas cosas la escasez en tu vida depende de qué tanto te estás dejando gobernar pastorear o guiar por dios y eso cada uno haga su propio examen de conciencia cada uno sabe qué tan cerca o qué tan lejos están de dios qué tanto se han acercado a dios o qué tan tan cabezones tan cabezones y necios hemos sido vamos al libro de oseas espérame no jeremías jeremías 29 vamos a leer del 11 al 14 jeremías capítulo 29 vamos a leer del 11 al 14 dice porque yo sé los pensamientos que tengo para ti dice el señor pensamiento de paz y no de mal para darles el fin que ustedes esperan cuál es el fin que estás esperando para tu vida estás esperando vivir una vida corta estás esperando vivir una vida de enfermedad de pobreza de tristeza qué estás esperando para ti dios quiere darte el fin que tú mismo estás esperando la voluntad de dios es que tú seas prosperado en cuántas cosas en todas las cosas y que tengas salud pero tienes que cambiar tu manera de pensar romanos 12 dos cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir si no cambias tu manera de pensar vas a seguir batallando como la has estado batallando hasta ahora verso 12 dice entonces me invocarán y vendrán y orarán y orarán a mí y yo les voy a oír dice el señor y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón cuando es que vamos cuando es que dios va a escuchar nuestras oraciones cuando sean hechas de todo corazón dice y seré hallado de ustedes dice el señor y les haré volver de la cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé dice el señor y les haré volver a un lugar de al lugar de donde los hice llevar ¿sí? dios quiere restaurar tu vida hay una promesa en la biblia que dice que todo lo que la oruga el saltón y el revoltón se comió o sea todo lo que perdiste dios lo quiere restaurar en tu vida y hay otra promesa en la biblia que dice que cuando el ladrón se ha hallado se ha encontrado ¿qué dice? ¿cuántas veces? siete veces dice la biblia ¿qué pasó con Job? no dice la biblia que fue siete veces dice la biblia que era el hombre más rico de todo de todos los occidentales o los orientales perdón de todos los orientales y al final siete veces más rico o sea Dios quiere darte siete veces más de lo que tienes ahorita ¿tú quieres? ¿qué tanto quieres? ¿qué tanto estás tan cerca de Dios o lejos de Dios? ¿qué tanto estás escuchando la voz de Dios? ¿y qué tanto le estás haciendo caso a la voz de Dios? del terreno veintiocho uno y dos acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Dios para poner por obra su palabra vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán no necesitas ir a buscar las bendiciones las bendiciones te buscan y te alcanzan a ti cuando tú escuchas atentamente la voz de Dios para ponerla por obra a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro si yo les preguntara a ver ¿de qué de qué se predicó el domingo? ¿cuántos me sabrían decir? ¡ay, ay, 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 ay! ¿tres, gente, cuatro? sí amén hay que estar atentos o sea ¿cómo vas a poner por obra una palabra que ni sabes que se dio? ¿cómo vas a poner por obra una palabra que ni sabes que se dio? sí ahora sí oseas 5.15 fíjate lo que dicen oseas 5.15 volveré luego a mi lugar hasta que ellos reconozcan sus fallas y vengan a buscarme y fíjate lo que dice en medio de la de la angustia me buscarán qué triste que esperemos hasta estar en problemas para buscar a Dios porque así como decía un viejito que un velador que hubo en una de las empresas que yo trabajé así decía asina hacemos siempre esperamos a buscar a Dios hasta cuando tenemos el agua al cuello cuando no queremos que podemos no la sabemos de todas de todas todas y podemos hacerlas todo por nuestras propias fuerzas creemos que somos muy eso y hasta que nos estamos dando con topes para la en la pared entonces si volteamos arriba y decimos Dios mío ayúdame y Dios dice pues te he querido ayudar desde siempre pero no me haces caso te voy a decir algo muy triste no puedes ayudar a una gente que no quiere ser ayudada a veces nosotros nos ha pasado queremos ayudar a la gente pero la gente no le interesa que tú la ayudes y terminas perdiendo el tiempo porque no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado y Dios nos quiere ayudar y a veces no queremos ser dejarnos ayudar por Dios preferimos hacer las cosas como decía la canción a mi manera aunque me salgan mal aunque le sufra pero se hizo a mi manera segunda de crónica siete catorce segunda de crónica siete catorce ¿cuál tienes? ¿sigues con Dios habla hoy? ok dice si mi pueblo si mi gente que lleva mi nombre se humilla ora me busca y deja su mala conducta yo los escucharé desde el cielo perdonaré sus faltas y devolveré la prosperidad al país dicen Dios habla hoy y en la otra dice sanaré su tierra pero aquí dice devolveré la prosperidad ¿a dónde? al país dice la Biblia bendita la nación cuyo Dios es Jehová si si la gente doblara de todo el país doblara su rollo y adelante de Dios cambiaríamos de un momento a otro cambiaría la situación del país pero no de hecho la gente nos han vendido el diablo nos ha vendido una idea tan que se ha quedado tan grabada en nuestros corazones que las cosas de Dios son aburridas ¿a poco no la gente de afuera piensa que las cosas de Dios son aburridas? ay ¿qué haces allá? ¿cuánto tiempo vas? no qué aburrido ¿dos horas allá? si bien nos va me acuerdo que mi papá decía no voy con ustedes porque ustedes hacen las misas muy largas decía mi papá salmos 42 1 y 2 salmos 42 1 y 2 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fíjate lo que está diciendo es David tengo tanta ansiedad por tu presencia en mi vida así como el siervo brama y busca las aguas así mi alma tiene sed de ti tengo esa necesidad de Dios latente en mi vida lo necesito lo lo quiero en mi vida necesito oír su voz yo quiero oír la voz de Dios es algo es algo que necesito porque sé que eso va a cambiar mi vida el poder escuchar su voz porque te va a decir por aquí sí por acá no con ese no hagas tratos métete y haz este negocio nadie lo ha hecho vas a ver cómo te va a ir bien sabes hubo un cristiano que se quedó sin trabajo hace muchos años y empezó a jugar con un alambrito y empezó a obrar Dios mío dame un negocio algo para hacer y empezó a doblar empezó a doblar el alambrito y de repente salió el clip así se inventó el clip el clip alguien lo tuvo que inventar no salió de la nada y fue un negociazo para el que lo inventó y ese negocio lo dio Dios los clips para los papeles Jeremías 17 5 vamos vamos a leer del 5 en adelante pero aquí nada más está ahí el 5 pero vamos a leer del 5 en adelante Jeremías 17 del 5 en adelante que te dice así 7 5 en adelante dice así ha dicho el señor maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del señor maldito aquel que confía en el hombre los hombres los hombres somos falibles yo les he dicho no debes de confiar ni en mí es más no puedes confiar ni en ti si o no pues y luego depositamos una confianza en otros tu confianza debe estar puesta en Dios siempre no en las personas y fíjate como dice está fuerte maldito el que confía en el hombre es que fulano me va a ayudar el prometió mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra de ahí mi confianza debe estar en él no en el hombre vamos a seguir leyendo dice será como retama en el desierto y no verá cuando cuando el bien cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada que está diciendo esta persona que está poniendo su confianza en la gente en las personas va a vivir en crisis constantemente ahora ve lo que dice en el verso 7 cambia como la noche la mañana la escritura más bendito el varón que confía en el señor y cuya confianza está en el señor porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto ¿cuál es el año de sequía? el tiempo de crisis en el año de crisis él no la va a ver podrán estar todos en crisis menos yo lo voy a repetir podrán estar todos en crisis menos yo porque yo no dependo de de ellos ni del mundo ni del trabajo que haya o no haya porque el que suple mis necesidades es Dios el que me va a traer los clientes es Dios salmo 69 32 salmo 69 32 como de tiempo hijo 69 32 les dije verdad amén ahí nos saludas a todos dice y se lo verán los oprimidos y se gozarán busquen a Dios y vivirá vuestro corazón ¿cuántos de ustedes se han sentido con el corazón oprimido? busca el Señor y tu corazón vivirá saldrá el sol dice la Biblia en tu vida Jesús es el el sol de justicia en nuestras vidas salmos 105 salmos 105 del 3 al 5 dice gloriate en el santo nombre de Dios que se alegre tu corazón son de los que buscan al Señor busquen al Señor y su poder busquen de vez en cuando cuando anden de buenas cuando tengan problemas siempre busquen siempre su rostro no nada más cuando tienes problemas si o no cuando estén las cosas bien siempre siempre búscale porque eso va a ser la diferencia en tu vida de una buena vida o una vida llena de problemas Isaías 55 6 dice busquen al Señor mientras puede ser hallado llámenle en tanto que está cercano va a haber un momento en que la gente va a querer buscar a Dios y Dios no va a estar para hacer para atender las las quejas de la gente dice la Biblia que el día de salvación es salvación de qué de tu alma de tu espíritu de la enfermedad de la tristeza de la pobreza el Señor es nuestra salvación nuestra salvación en todas las áreas de nuestra de nuestra vida sofonías capítulo 2 verso 3 busquen al Señor todos los humildes de la tierra que es una persona humilde una persona humilde es aquel que reconoce su necesidad de Dios y ahorita pocos reconocen la necesidad de Dios en sus vidas busquen al Señor todos los humildes de la tierra los que pusieron por obra su juicio su palabra busquen justicia que es lo que dice Mateo 6 33 no busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo que tú necesites ¿qué significa te ser añadido? te va a llegar te va a llegar cuando buscas primero a Dios dice busquen mansedumbre quizá serán guardados en el día del enojo del Señor vamos a ser guardados lo que dice en Apocalipsis 3 10 dice por cuanto has guardado mi palabra o la palabra de mi poder yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero lo que estamos viviendo hoy en día ¿no? el mundo el mundo entero está viviendo tiempos de prueba pero dice que los que guarden la palabra van a ser guardados de esa de esa prueba que va a venir sobre el mundo entero ahorita estamos formando un comité de iglesias evangélicas para para ir a hablar con el pues con las autoridades y queremos decirles y queremos sacar un censo para que vean que tanto ha afectado porque hay un hay un hay un porcentaje de de afectación oficial del bicho ¿sí? hay un porcentaje de fatalidad que se supone que es el 2% pero lo que hemos visto en las iglesias cristianas que ese porcentaje está muy 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 por debajo de las cifras oficiales y queremos decirles a las autoridades a nosotros nos ha afectado menos que la gente de allá afuera es un testimonio de vida Amén Colosenses 3 del 1 al 4 Colosenses 3 del 1 al 4 fíjate como dice si pues hemos resucitado con Cristo busquemos la chuleta del día ¿no es así? no ¿verdad? busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la vista de Dios pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra dice porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo tu vida y mi vida se manifieste entonces nosotros también seremos manifestados con él en gloria ¿sí? Jesús Jesús en la oración en la última oración que hizo antes de ser crucificado dijo Padre la gloria que tú me diste se las he dado tenemos que manifestar esa gloria allá afuera que la gente vea que nosotros somos somos sanos por las llegas de Jesús que la gente vea que nuestras necesidades son suplidas por Dios que la gente vea que la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en nuestros corazones y que nosotros no estamos afligidos por trabajo por dinero ni por ni por enfermedad ni por nada nosotros tenemos esa paz de Dios ¿qué significa la palabra paz? todo está bien paz significa todo está bien tengo salud tengo que comer tengo un techo las cuentas se pagan eso es tener paz y eso es lo que Dios trae a nuestras vidas ok vamos a terminar con Hebreos 10 23 al 25 dice mantengámonos firmes sin dudar esta va a ser la Dios habla hoy mantengámonos firmes y sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos ¿qué significa profesar? declarar mantengámonos firmes en lo que estamos hablando en lo que estamos declarando de parte de Dios si estás declarando sanidad mantente firme ahí si estás declarando prosperidad te mantienes firme ahí nos mantenemos firmes y dice la otra dice sin fluctuar pero en la Dios habla hoy me gusta como dice sin dudar en nosotros no debe haber espacio para la duda no hay lugar a duda no cabe la duda en nuestras vidas porque nosotros tenemos que fe y la fe ¿qué es? la certeza y la seguridad de que lo que Dios dijo yo lo voy a ver yo lo voy a vivir tengo la certeza la convicción la seguridad de parte de Dios dice la fe que profesamos porque Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho yo te puedo prometer cualquier cosa y puedo fallar los políticos prometen de hecho no dice en la Biblia que la Biblia no hay un dicho que dice el prometer no empobrece pero Dios si cumple sus promesas Dios si cumple su palabra dice el cielo y la tierra pasarán pero lo que yo dije se cumple Dios cumplirá las promesas que me ha hecho verso 24 busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien verso 5 no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos que no quiero decir sus nombres no, no, así nos dice ¿verdad? sino démonos ánimos unos a otros y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca no dejes de asistir es una orden y siempre la obediencia a cada palabra que Dios da trae bendición a mi vida Bueno, aquí le voy a parar porque se me cago el tiempo Gracias